Bienvenidos a QUICK, donde te damos el resumen semanal de la hermosa Liga MX. Sin más, comenzamos. El primer partido de la jornada fue el Pachuca contra Toluca. Quedó 0-0, en el que podría ser el partido más aburrido de toda la temporada y eso ya es mucho decir. Todo lo contrario a este anterior partido, el Puebla vs Querétaro quedó 3-3, en un partido lleno de volteretas y emociones, en el que el Puebla empató sobre el final en el 90-1 con un golazo de Cristian Tabó. El equipo fronterizo se enfrentó al Atlas, en donde un autogol de Mauro Fernández terminó marcando su derrota 1-0. Versus los rojinegros, no hubo mucho que hablar de este partido, tristemente. Continuar la jornada, Chivas le ganó 2-1 a Mazatlán. Los mazatlecos empezaron ganando el partido, sorpresivamente. Luego Jesús Molinas hizo presente, anotando un gol de cabeza. Pero después hubo una polémica con el VAR, ya que se marcó un penal en el que Mario Osuna terminó siendo expulsado. Muy polémico, ¿qué opinan? ¿Era o no era penal? Los Pumas, que habían perdido el invicto la jornada pasada contra León, enfrentaron a Necaxa, en un empate 1-1, en donde empezaron a jugar con 10 desde el minuto 13. Además, su exjugador David Cabrera terminó anotándoles un gol de tiro libre. Pero al final del partido, Dine Gol volvió a aparecer para salvar a los Pumas y lograr por lo menos sacar un punto en CEU. Ahora vamos con el Clásico Regio, el mejor clásico de los dos que tuvimos en esta jornada. Tigre se impuso 2-0 a los Rayados, aunque Rayados dominó todo el partido. Aún así, los felinos aprovecharon muy bien los contragolpes y terminaron matando el encuentro. Ahora sigue el Atlético de San Luis contra León. Aquí no se puede comentar mucho, ya que literalmente la fiera rugió. Ganó 2-0 con facilidad y superioridad. San Luis no pudo hacer mucho, es más, hasta terminó con un expulsado. El último juego de esta jornada fue el ansiado Clásico Joven, en el que vivimos un triste 0-0. Tristemente no vimos tampoco a la figura de Ochoa debido a una lesión o problemas de último momento. Aún así, Oscar Jiménez fue el jugador del encuentro, ya que sacó varias jugadas de peligro de Cruz Azul. Fue un partido ida y vuelta, pero al final nadie logró separar o anotar el gol que definiera el encuentro. Hubo polémicas en las dos áreas, pero pues nada, se marcó al final. Muchas gracias por ver el video, nos despedimos y díganos, ¿de qué otras ligas les gustaría ver resúmenes?